breves informativas en radio república bienvenidos amigos de radio república este es un boletín informativo con noticias dentro de cuba desde la prisión kilo 8 en camagüey el prisionero político andry from etacuenca quien fue sacado desde el 29 de mayo y trasladado de la prisión provincial de guantánamo a camagüey aseguró que se encuentra en una celda de confinamiento solitario la información recibida por idania llanes contreras presidente de la coalición central opositora agrega que andry from etacuenca envía un mensaje de solidaridad a los prisioneros políticos y opositores que dejó en huelga de hambre en la prisión de guantánamo algunos en grave estado de salud y llama especialmente la atención sobre el caso del prisionero político leoncio rodríguez ponce quien fue trasladado a la prisión kilo 5 y medio en pinar del río allanan vivienda del miembro de la resistencia en contra maestres luis losada y garza de la unión patriótica de cuba durante el allanamiento ocurrido el 4 de junio en esa localidad las fuerzas represivas detuvieron arbitrariamente a nueve miembros de la resistencia incluyendo tres mujeres fueron agredidos y les arrancaron los pulóveres de acuerdo a las informaciones de jose daniel ferrer garcía cinco de los detenidos se encuentran en la unidad policial conocida como la motorizada en santiago de cuba miembros del círculo de oyentes de radio república en baracoa acordaron en la zona de barrancadero reunirse el primero y tercer domingo de cada mes entre las 7 y las 10 de la noche para escuchar y debatir los programas de la emisora este es uno de los numerosos círculos de oyentes de radio república que se han organizado a lo largo y ancho de la isla y miembros del movimiento juan pablo segundo en la ciudad de baracoa guantánamo realizan un conversatorio al cumplirse un aniversario más de la masacre en la plaza de tianamén en china donde las fuerzas comunistas masacraron a estudiantes que demandaban libertad y derechos para ese pueblo los miembros de la resistencia en baracoa recordaron los hechos y reafirmaron su solidaridad con los pueblos del mundo que al igual que el cubano se enfrentan hoy a dictaduras y regímenes totalitarios hasta aquí las informaciones les habló janicet rivero